...y vamos a hacerlos. Huarico tiene que convertirse en mi periodo de gobierno 2013-2019 en un estado potencia. ¡Viva! ¡Como decía Guilherme Lara! ¡Petro Agro Industrial! ¡Guilherme Lara! ¡Allá va volando, mira! ¡He hecho pájaro también! ¡Guilherme Lara vive! ¡Viva Guilherme Lara! ¡Nuestro hermano y maestro también! ¡Como ha hecho falta Guilherme Lara! En estos años de lucha, su inteligencia, su preparación, siempre intuitivo y mordaz. Era difícil que se equivocara en un análisis, en una propuesta. Primer proyecto, la construcción de una adopción principal desde la represa de Camatagua hasta el sombrero para dar inicio a este proyecto estratégico. micrófono, micrófono para el gobernador, por favor. Hace falta 220 millones. Denme una opinión sobre este proyecto. Presidente, este proyecto va a venir a ayudar a resolver el problema del agua en Huarico. Usaremos la represa de Camatagua, camarada, para el problema del agua en Huarico, que en el verano ataca tan fuertemente nuestro gobierno revolucionario, con Nicolás Maduro apoyando y llevando a Venezuela al desarrollo y Huarico a los objetivos de la nación. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros hemos evaluado este proyecto, que tiene varios tramos, ¿verdad? Durante tres años, para el arranque, 220 millones. Este proyecto hace falta. Ha aprobado los recursos para el proyecto de llevar agua de Camatagua hasta el sombrero y de ahí al Huarico. Agua para la vida. Agua para la familia. Agua para el desarrollo. Agua para la familia. Igualmente, no está el ministro Loyo. Lo que yo les dije ahorita, compartan el agua, compartan el agua, dos buchitos. Amor. Mira, mira. Está lloviendo. Está lloviendo, está lloviendo. Mira, 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 mira. Mira. Miren, pájaros volando. Una bandada de pájaros. Segundo anuncio huálico, atención, en el marco del tercer objetivo de la patria de convertir a Venezuela en un país potencia He aprobado para diversos proyectos, productores, productoras, campesinos, cooperativistas, empresarios de huálico Hemos aprobado 5 mil millones de bolívares para producir alimentos en huálico Igualmente, gobernador, en tercer lugar Usted me está proponiendo con el ministro García Tocen Un proyecto de rehabilitación y mantenimiento de los tramos carreteros Un plan de asfalto para huálico Explíquelo por favor Presidente, el proyecto que señaló antes nuestro presidente Nicolás Maduro Próximo presidente constitucional de la República Bolivariana Es un proyecto para desarrollo de la agricultura y de la ganadería en el estado huálico Y para que el estado huálico tenga las carreteras que se merece huálico Para ser reconocido como las mejores carreteras en Venezuela Que tendrá huálico Ese proyecto está aprobado huálico Vamos, con las plantas afaltadoras Con el trabajo de los huáriqueños Vamos Y con este tremendo gobernador que tiene huálico Rodríguez Chacín Vamos Cuente conmigo huálico Vamos a hacerlo Te lo juro, mi voto es por Maduro Te lo juro, mi voto es por Maduro Así es Así que Guarda aquí, gobernador Nosotros hemos venido Con nuestro plan de la patria A ratificar la continuación De la gran misión agro-venezuela De todas las misiones Y grandes misiones A garantizarle a Hualco Compatriotas Que este hombre que está aquí Hijo de Chávez Necesita de su apoyo ¿Cómo está el 1 por 10? ¿Dónde están las listas del 1 por 10? Yo quiero también, por lo que han dicho los compatriotas aquí, ustedes saben que la gran misión Vivienda Venezuela es uno de los milagros que en vida hizo el comandante Chávez. La burguesía dijo que era imposible construir tantas miles de viviendas dignas para el pueblo. Ustedes han visto, ustedes han visto, Elías Agua sabe, yo quiero que les cuente usted, los ranchos que la burguesía le da al pueblo de Miranda. Esa es la política de vivienda de ellos. Micrófono para Elías. Salud a El Huarico, El Huarico con la cola. Yo saben, compañero presidente Nicolás, que mi madre de aquí de El Huarico, del sombrero, y por aquí, por San Juan y el sombrero, bastante que pateamos. Porque nosotros somos de la calle, del valle, del coche, de San Juan de los Morros, del sombrero, de Marlovento, no de Manhattan. Bueno, lo que el compañero presidente preguntaba es muy cierto. La política de vivienda de la gobernación de Miranda es la propia política ADECA. Darle cuatro bloques y cuatro latas de zinc al pueblo. Esa es la política. Para que en el mismo sitio, sea el barranco, la quebrada, el pueblo cambie su rancho de lata o tabla por un rancho de cuatro bloques y cuatro latas de zinc. Eso es totalmente anticonstitucional. Porque lo constitucional es lo que el presidente creó. Viviendas dignas para el pueblo venezolano. Por eso, que nadie se equivoque en Venezuela ni en Huarico. Cuidado, ojo pelado. Así es, Elías, Elías, Elías. Así es. La gran misión vivienda en Huarico lo que va es a multiplicarse, camarada. Conmigo. Yo garantizo la gran misión vivienda en Huarico y en todo el país. Vamos a acelerarla. A mejorarla. A mantenerla. Piénsenlo.